El bugio canta a sus horas Cuando llega a su recreo El bugio canta a sus horas Cuando llega a su recreo Dice con su voz sonora Mañana se ve el correo Dice con su voz sonora Mañana se ve el correo Dice con su voz sonora Dice con su voz sonora Mañana se ve el correo Dice con su voz sonora El bugio canta a sus horas Cuando llega a la oración El bugio canta a sus horas Cuando llega a la oración Dice con su voz sonora Carmela de mi corazón Dice con su voz sonora Carmela de mi corazón Oye, papalito López No sé que tiene Carmela Para enguallabar los hombres No sé que tiene Carmela Para enguallabar los hombres Que no tiene quien la quiera Toda ya no se compone Que no tiene quien la quiera Toda ya no se compone Carmela de mi corazón ¿Quién te puso a ti, Carmela? No te supo poner nombre ¿Quién te puso a ti, Carmela? No te supo poner nombre Mejor que te hubiera puesto Seductora de los hombres Mejor que te hubiera puesto Seductora de los hombres Ti, Carmela Regresa tuだけa de los hombres ongo que te hubiera puesto Oye, mijo igual que te hubiera puesto Que no hay urine No hay urine Mi corazón Con su voz sonora Toda ya no hayria Con su voz sonora Gracias.